1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en mi nuevo programa de la Comancha Comics. Ya sabes, nosotros amamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un poco que hablar de Obi-Wan. Una serie que, pues, ya lo habíamos hablado durante todos los episodios que hemos tratado Obi-Wan. Y que me ha parecido una serie de lo que yo no esperaba nada. A ser una de las series que me dan muchas cosas que especular. Inclusive hasta del episodio 4, inclusive de Row 1. Porque tanto así que fue el hype de Obi-Wan. Que me hizo revisar algunos detallitos que se me habían pasado. Row 1, inclusive, de verla. Porque conecta bastante bien. No sé, no sé, digo, debo de dejar de decir que no soy fan de los primeros episodios. 1, 2 y 3. Pero nos dejan bastante, bastante por qué revisarlos, ¿no? Por qué ir más atrás. Por qué revisar un poco más la historia de Anakin. Y después que ver lo que hizo Luke Skywalker. Fíjense que yo no los he visto, no he terminado de ver los episodios. Les digo, los primeros. Digo, debo de dejar de decir que no soy tan fan. Pero creo que esta serie camina sin revisarlos. Y siento, no sé, por ahí déjenme en sus comentarios. Que hace un borrón con pincelazo. Ciertas cosas que habíamos escuchado o visto en los episodios. Inclusive empieza a tocar los episodios 4 y 5 y 6. Que todavía empieza como a escarbar y a hacer una nueva vertiente. Yo tengo dos teorías locas. Una, que a lo mejor pues ya era el descanso eterno en el episodio 4 de Obi-Wan. Donde simplemente al final Vader cruza el sable y desaparece Obi-Wan. Y cuando este Vader pisa su atuendo, pues simplemente ya no está. Ya es como el siguiente paso. Más o menos como lo que hace Luke en algún momento. ¿Qué va a pasar también? Tenemos a Qui-Gon también. Digo, ya esto es spoiler. Ya deberías de haber visto los episodios. En una nueva travesía. El maestro que va guiándolo a Obi-Wan. Que todavía tiene que aprender. Y sí me gustaría ver en unos siguientes episodios, no sé, a Obi-Wan. Quizá ahí pueda terminar y no hay problema. Donde terminó Obi-Wan. Pero se me antoja ver un poco más de Ian McGregor. Actuar de Obi-Wan. No sé, no sé. Hay ciertas cosas que me gustan. Y detallitos que ahorita revisamos. Ahorita revisamos porque sí, la verdad, a mí me llamó muchísimo la atención hablar un poquito de Rogue One también. Esa parte, no sé, siento que esas series, bueno, películas, series, conectan bastante bien. Lo están haciendo bastante bien por esa parte del universo y como que se están tocando y como que me dan a ciertas teorías de los episodios. ¿Qué va a pasar también? Pues ahorita, ahorita hablamos, ahorita hablamos. Porque quería, quería ya arrancar, ¿no? Porque simplemente Leia y Obi-Wan, creo que hacen una buena mancuerda. Lo hicieron, Obi-Wan, con Luke Skywalker en la primera película. Al parecer, no sé, es una actuación mínima, ¿no? En la película, en episodio 4. Que se hace entrañable, inclusive cuando él desaparece. Pero acá como que empieza a cerrar eslabones. Y dice, sí, claro que sí, hay algo, hay algo especial con Obi-Wan. Y Luke Skywalker y Leia. Así que, pues, vámonos, vámonos ahorita con las reseñas. También por ahí tenemos unas que otras noticias. También he tenido bastante trabajo y no he podido reseñar ni tampoco editar videos ahí en YouTube. La cum mancha y tampoco el podcast en iTunes, iVoox, Archivos, ORG. También estamos en Spotify, pero ya estaremos más activos. Porque, pues, ya prácticamente salimos de vacaciones del trabajo. Y por ahí estaré editando. Hay cosas jugosonas, pero quédense y ahorita platicamos un ratito más. Hola, ¿qué tal? Soy CST1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la cum mancha podcast. Y como sabrán al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda. Todo todo es broma, junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial. Tomo el coco, control de la cum mancha. Espero que disfruten el programa de hoy. Podescuchas XDX de jajajaja. ¡Sleaders, diseñé otro avión! Le llamo cum mancha volante. ¡Oh, lindo modelo, señor! ¿Modelo? ¡Suba! ¡Señor! Dije, su-ba. Hola, estás en un nuevo programa de la cum mancha podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Ahora sí, vámonos rápido con las noticias. Tenemos que ya salió el DLC de Cuphead, que por ahí ya habíamos visto, por ahí una urna que es el nuevo personaje y que tiene otros aditamentos como salto doble por ahí en Cuphead. Y pues el nuevo DLC se ve interesante. Yo estaba esperando, sinceramente. Creo que ya, pues debo de resignarme porque no lo he jugado. Pero sí me hubiera gustado una edición completa, en una edición física. Por ahí creo que no sé si Limited Run sacó una edición física. Y también por ahí sacaron, creo que nada más, sí es física, pero creo que nada más tenía el código. Nada más venía en la caja, así que pues no, como que no, no vi que si tuvieran la intención en sacarlo en físico. Estaría genial. Y pues nada, simplemente estaremos viendo cómo va este nuevo DLC. Por ahí he escuchado buenas recomendaciones. Simplemente es un DLC, no es un juego 2 como nosotros hubiéramos pensado. Es una expansión del primer juego. Y pues sí, esperemos que en algún futuro pueda haber un juego 2. También con el mismo mimo como lo han hecho. Así que han tenido buenas críticas por ahí. Simplemente por ahí también comentaban mucho del tiempo. Pero en sí en sí también es bastante interesante. Bastante interesante. Ya le entraremos a Cuphead y pues tendremos el tiempo para jugar estos videojuegos. En otras noticias, no me acuerdo si les había comentado de que por ahí también tenemos que, híjole, no sé, no sé, no sé. Ustedes han visto lo que es Sherlock Holmes con Downey Jr. Y que también Jude Law, que también se estaría en planes, pero por la pandemia no se concreta este proyecto. Y pues los que hemos esperado esta película, que por ahí quedó en continuidad. Ahora, créanme que fue bastante interesante. Yo creo que con el impulso de lo que es Iron Man o Los Vengadores. Toda esta parte de Marvel fue un impulso. Ya que tiene buenas, buenas intenciones esta película de Sherlock Holmes. Es buena por acción. Tiene bastantes cositas buenas por ahí. Es mucho, mucho del corte de misterio acción. Pero nos deja todavía con un extra, una película extra que queda. Podría ser el cierre de esta franquicia o que nos den más películas. No sabemos, pero se va haciendo, va pasando el tiempo. Y pues estos jóvenes, estos actores no se van haciendo más jóvenes. Así que esperemos que se concrete en algún momento esta película de Sherlock Holmes. Que yo sí las estoy esperando desde hace muchísimo tiempo. También en otras noticias tenemos que, uff. No sé, los creadores de Preferred Dark elaboran varios y bellos artes de Samus Aran. Recordaremos a Metroid. Pero no lo sé, no lo sé. Podría ser. Ya como está la tecnología, no lo sé si ver un nuevo juego. Que ya lo estaban anunciando. Por ahí viene un Metroid Prime 4. Pero también ver un live action o poder hacer una animación. Contándonos las aventuras de Samus Aran. Enfundada en lo que es la franquicia de Metroid. Que no sabemos cuál tomen. Si lo que es Prime. Recuerden que son como interludios. Lo que son Prime. Y todo lo que conlleva al 2D. Es la línea temporal continua. Es la línea temporal formal, por así decirlo. Ya más o menos se fue estructurando por ahí. Todo lo que es Metroid. Porque sí, como que estaba en el espacio y tiempo. Va bien, va bien. Pero todo lo que es curiosamente el 2D. Todo lo que es el tipo Metroidvania clásico. Como el de Super Nintendo. Como el de Nintendo. Como el de Game Boy Advance. Por ahí Other M. Por ahí ahorita lo que salió para Switch. Metroid. Esa es la línea temporal que la franquicia está llevando. Es la más conocida, por así decirlo. Pero los Primes por ahí son como interludios entre. No recuerdo si es el 1 y Super Metroid. O no. El 1 y. Ajá. Entre el 1 y previo a Super Metroid. Así que podría ser. Podría ser ahí que podamos ver alguna animación. Yo nada más estoy sospechando. Pero se ve bastante bonito el arte. Y pues especular no cuesta nada. ¿Verdad? Así que pues estaremos. Estas son las noticias. Simplemente cortitas. Pero bastante sustanciosas. Por ahí quien esté esperando películas. Por ahí si ya el DLC no lo habías escuchado. Corre porque ya está. Ahorita que estás escuchando el video. Ahorita que se está escuchando el video. Estás escuchando el audio. Y también estos bonitos artes. De los creadores de Perferdack. Así que pues nada. Vámonos rápido con lo que revisamos esta semana. ¿Qué revisamos esta semana? Ahora sí. Vamos con lo que nos toca. Y pues simplemente ahorita he estado un poquito detenido. Porque hubo mucho trabajo. Ahí es donde estamos laburando. Y pues regresamos con el podcast. Por ahí podemos ser un poco más continuos. Les había comentado que pues iba a haber algunos. Algunas semanitas que no íbamos a tener videos. O este podcast. Pero pues voy prometiendo. No me voy pasando más el tiempo que había sugerido. Así que regresamos. Y pues podremos estar ya un poco más desahogados. Ahorita ya mi trabajo ya es prácticamente. Yéndonos casi de vacaciones. Casi, casi. Ya después de tanto, tanto laborar. Pues ya vámonos. Vámonos de vacaciones. Y también estábamos viendo series. Ojalá que ya me ponga al corriente. Porque ya me están apurando con otras dos reseñas. De dos películas por ahí de terror. Que me sugirieron. Y pues sí. Las vamos a revisar. Tenemos son interesantes. También ya vi Doctor Strange. Que ya la quería ver. Por ahí me falta ver pues Black Girl. Por ahí me falta ver también Thor. Que quiero verla también. Así que hay muchísimas cosas que reseñar. Obi-Wan. Vámonos con Obi-Wan. Sinceramente fue una serie que no me llamaba la atención. Me llamaba más. Y una vez lo comento. Boba Fett. Lo que es Bad Batch. Quizá Obi-Wan. Que le iba a ver. Dije. Puede ser. Puede ser que sí. Puede ser que no. Y pues al final. Es una de las series. Que me atraparon mucho más. Y que quizá. Pueda ser. De las series que mejor manejan. La protección de un niño. O sea. Estábamos viendo desde. No. Es en Mandalorian. En Bad Batch. Y ahorita Obi-Wan. El cuidado. De un niño. De un ser pequeño. Que no puede valerse por sí mismos. Y podría decirse que también. A lo mejor. A lo mejor. Yo estoy especulando. Ustedes por ahí. Díganmelo. Como esta parte de la paternidad. Si es un guerrero. Entonces la protección. Se dirige. No. No le va a pasar nada. Ok. Está bien. Pero se me hace. Que la fórmula. Pues si se. Si se viene. Ya son tres series. De Star Wars. Y son como. Las similares. Temáticas. Que deben de llevar. Deben de proteger. Que deben de cuidar. Ok. Está bien. Bad Batch. Creo que no lo hace bien. Creo que. Va tropezando. La serie va lenta. A mí en lo personal. Me gusta. No vemos criticar. El trabajo de Star Wars. De lo que está haciendo ahorita Disney. Me gusta. Yo lo he visto. Quisiera ver un poco más. Me gustaron los Troopers. Soy fanático de los Troopers. Mandalorian. A mí se diga. Con Baby Yoda. El trancazo. Que fue Baby Yoda. Pero. Al momento. De yo. Estar identificándome. Con Mandalorian. Esta parte. Del niño. De Baby Yoda. No lo sé. No lo sé. No soy tan. Tan fanático. De esa parte. Y con Obi-Wan. No lo sé. Quizá. Lo mejor. Puede ser. Por las cascos. Por las máscaras. Puede ser más frío. Puede ser. Un poco más. Un poco más. Desapegado. Del guerrero. Que por Obi-Wan. Que sí. Es un maestro. Él sí. Es un. Un este. Sí. Es un sensei. Al cargo de. De varios. Este. Alumnos. De varios padawans. Que en algún momento. Tiene que. Inclusive. El peso. Que es. Anakin. Y con sus hijos. ¿No? Y Padme. Que conoció. A la madre. ¿No? Que en algún momento. Y quizá. En algún momento. Podríamos. Especular. Que fue. Podría ser. Un interés romántico. O algo. ¿No? Que él se haya quedado. Con. Con esta espinita. De la protección. ¿No? Que no pudo. No pudo. Estar con ella. En algún momento. ¿No? Cuando. Ella muere. Que en el momento. Tenga que destrozar. También a Anakin. Su. Su. Aludno. Si trae. Una carga. Una carga. Poderosa. De. De protección. De estos niños. Como que algo debe. Pero. Lo hacen. De una manera. Muy orgánica. Digo. Ya les dije. Todo el contexto. Pero lo hacen. De una manera. Muy orgánica. Que lo había dicho. En los. Episodios. Anteriores. ¿No? Que vuelven. A repetir la fórmula. Pero. En ese momento. Cuando vemos. Cuando vemos. Con esta leía. Como esta parte. De la paternidad. Que podría decirse. Que se la inventan. Porque al momento. Lo revisé. Al momento. De ver episodio 4. Pues no hay ninguna interacción. Con Obi-Wan. O sea. Si le pide ayuda. Pero no. Ese es el. Laguna. Que se queda. ¿No? Cuando tuvieron. El contacto. Cuando. Este. Cuando ellos se fueron. Fueron tan. Tan. Tan cercanos. ¿No? Y. Le piden. ¿No? En algún momento. Oye Obi-Wan. Tú eres mi única esperanza. Ayúdame. ¿No? Cuando. Se le entregan. Los planos. De la estrella. De la muerte. ¿No? Que los lleva Arturito. Y que los tiene que llevar. A lo que es. La resistencia. Se los tiene que llevar. A los rebeldes. Por manos de Luke. Y que le dan al final. Una medalla. Y que nosotros nos peleamos. Porque a Chewbacca. No le dan medalla. También otra cosa. Que no saben ellos. Que nosotros. Nos enteramos. En las siguientes películas. Episodio 5. Pues que son hermanos. ¿No? Que en algún momento. No lo sé. Yo siempre he pensado. Que este. Sí. Lucas. Lucas. Pues fue escribiendo la serie. Me imagino. Conforme. Este. Como fue avanzando la serie. Porque al final. Si tú me dices. Ok. Se queda de esa manera. El imperio fue. Le fue destruido. Una estrella de la muerte. Que fue un duro golpe. Para lo que es el imperio. Y los rebeldes. Estuvieron. Tenían una batalla. Y que después. El corte de la película. Fue un poco más oscuro. En la siguiente. Pues. Tenía algo que ver. Pero. No lo sé. Porque. En algún momento. Siento que. Le da el síndrome. Del artista. ¿No? En plena. Desarrollo de obra. ¿Cuál es este? Que nunca está satisfecho. Con su obra. ¿Por qué lo digo? Porque varias veces. Fue retocada. Esta. Esta serie. ¿No? La primera película fue. De doctor. No recuerdo. Si fue. Cuántas veces fue retocada. Creo que. Si no mal recuerdo. Fueron cuatro. O cinco veces. Donde se puede ver esto. En el. Confrontamiento. De integrido. Este. Y Han Solo. Que en algún momento. Dicen. Bueno. En la primer corte. Es Han Solo. Este. A. Masacre. Agrido. Sin. Sin. Sin piedad. ¿No? En algún momento. Se le da la opción. A este. Han Solo. De defenderse. En algún momento. Dispara agrido. En algún momento. Disparan los dos. Al mismo tiempo. En algún momento. Este. Cordan la película. Como si fuera. Este. No tenía. No tuviera opción. Han Solo. De dispararle. O sea. Si le fueron cambiando. Y fueron poniendo. Plastas. Poniendo. Objetos. Fueron poniendo. Este. No. Como se dice. Elementos. Donde. Fue un poco más caricaturesco. Lo que es la. Este. La. El episodio. Eh. Cuatro. Que es lo que pasa. También da un giro. Para mí. De un giro. Radical. Lo que son las precuelas. Inclusive. Con. Con este. Anakin. Que yo pensé. Que podría. Todo lo que metieron. Para mí. Lo que siento. Por ahí. Comentenlo. Si es. Si es que. Puede estar. Eh. Con una diferente. Eh. Posición. Con una diferente. Este. Sí. Forma de pensar. Que siempre lo vamos a estar. Pero siento que todo eso. Pudieron haberlo resumido. En. Una película y media. Ponle todo eso. Y que nos dieran. Una película. Media. De este. De. Darth Vader. De Darth Vader. O los orígenes de Darth Vader. Para mí. Siempre he pensado eso. ¿No? De que. Nos hizo falta. Una o dos películas. De Darth Vader. ¿No? ¿Cómo es que se construye. Este. Este mito. ¿Cómo se construye. Este. Este origen. ¿No? Para. Para. Este. Llegar al punto. De que. En. Rowan. Simplemente. Lo veamos. Feroz. Lo veamos. Mordaz. Lo veamos. Una máquina. De destrucción. Masiva. Un. Este. En un. Ente. Bastante. ¿No? Como. Como. Lo fue llevando. En. 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 Las películas. Este. Cuatro. Cinco. Y seis. Obi-Wan. Nos regala. Varias actuaciones. Nos regala. Ciertas. Peleas. Ciertas formas. De actuar. De. Este. De. Dar. 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 Parados. Formas. Yo creo que va a haber. Muchísimas figuras. Ahorita. De Dar. 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 Como. Que. Van a. Revalorizar. Van a. Este. Reinterpretar. Porque hay distintos parados. Hay ciertas formas. Hay ciertos. Este. Eh. Trucos. Hay ciertos movimientos. Que. Eso sirve como para una figurilla. ¿No? Yo quiero. Posar un Darvider. De esa manera. Pero también. Me da un poco de la razón. Que yo tengo como. El. El. Síndrome del vampiro. ¿No? Con ciertos personajes. ¿Cuál es este? Que se vuelven melancólicos. Son poderosos. Estos no quieren lastimar. Quieren. Este. Reivindicarse. Pero. Tienen esta oscuridad. Y que en algún momento. Están sufriendo por la amada. Están sufriendo por. Esta parte de la. Poderización. De este. Sentirse poderosos. Y que en algún momento. También se sienten demasiado. Vulnerables. ¿No? Esta parte como. Melancólica. Y. Dar. Vader. Tiene esto. ¿No? En la serie. Se ve que. Que tiene esta parte. De. De la melancolía. Que algo. Algo está sucediendo. Pero también. Tiene la responsabilidad. De llevar. En sus hombros. Lo que es. El. El. Imperio. También. ¿No? Y no es como. La piedra angular. Sino que es el. El. Este. Uno de los comandantes. ¿No? Como lo hemos visto. Con los inquisidores. Que. No nada más. Era un. Alumno. Si no hay muchos más. Y que también. Por ahí. En videojuegos. También. Dar. Vader. Tiene. Por ahí. Un alumno. Por ahí. Hay renegados. Por ahí. En las series. En este tipo de animación. También lo hicieron. Muy bastante bien. Porque por ahí. Podemos ver. Algunos gemelos. Que. Uno se vuelve. Este. Pues puedo decir. Renegado. De. De los Sith. Y otra. Si se vuelve. Más. Arraigada. Al lado oscuro. Que otra cosa. Podemos ver. Por ahí. Podemos ver. Un Sith. Que estamos consiguiendo. Tratando de conseguir. La figura. Que es un. Este Sith. Tipo. O bueno. Renegado Sith. Que sale. De las filas. Y que se vuelve. Un running. Por así decirlo. O sea. Hay mucho. Mucho que escarbar. No nada más. Con. Siento que con. Con. La línea. De los Skywalkers. Creo que. Me hubiera gustado. Que. Y. Si fueran. Si fueran. Por otra línea. Como lo están haciendo. Con Obi-Wan. No precisamente. Puede ser. Que duro. Y dale. Con los Skywalkers. Con los hijos. De. Anahim. ¿No? Luke y Leia. Pues seguir su propio camino. Que otra cosa. Podemos ver. Que ya habían tenido. En algún momento. Reescriben. Porque en algún momento. Leia. Pues les digo. En la película. En la primera película. Lo acabo de. De revisar. No tienen. Una interacción directa. O sea. Si tienen la interacción. Del rescate. Pero no precisamente. Podrían llegarse. A conocer. ¿No? O sea. Si sabe el nombre. De Obi-Wan. Pero. Ponle que sus padres. Se lo digan. O que simplemente. Se oye la leyenda. Que todavía está vivo. Obi-Wan. ¿No? Esa. Esa parte. Como que nos quedaba. Este. En el aire. Y. En la película. Simplemente. Se llegan a ver. De un lado. Al otro. Del hangar. Y otra cosa. También. En. En la película. Tampoco. Tienes. Conocimiento. De. Este. De Obi-Wan. ¿No? Sino. Del viejo Ben. Y que podría haber sido un mago. ¿No? Y que. Quizá lo conozca. Porque vive en las montañas. A lo que vamos. También. En la. Serie de televisión. Reescribe. ¿No? Esa parte. Porque. Inclusive. Yo no había notado. El. En el primer episodio. Donde. Luke. Claro que quiere ser un piloto. Y en algún momento. Quiere entrar a la academia. Y demás. Quizá para aprender. Pero también. Por ahí. Se va desvelando. Cuando quiere la película. Que es un buen piloto. Que también ya tiene conocimiento. ¿No? De. Pero en algún momento. Vemos. Que junto con la fuerza. Junto con este. La suerte. Se vuelve un excelente piloto. Y. Y pues. Se llega. Inclusiva a convertir líder. ¿No? En algún momento del vuelo. ¿No? Con los rebeldes. Pero a lo que voy. También. Es que Obi-Wan. Le regala un avioncito. Que su tío. Se lo regresa. ¿No? Con diciendo. Oye. Sabes que. No queremos nada. Y que en algún momento. Esto puede ser perjudicial. Para Luke. ¿No? Que te conozca. Porque estás siendo perseguido. Por el imperio. Y que en algún momento. También. Llegan a. Este. A desaparecer. A una inquisidora. Por ejemplo. La llegan a desarmar. ¿No? La llegan a este. Darby darla a la por muerta. Y que en algún momento. Esta inquisidora. Pues estuvo persiguiendo. A Leia. Y a Obi-Wan. Como que pues. A obsesión. Para poder ser una gran inquisidora. ¿No? Ser la. La. Mano derecha. Por así decirlo. De Darby. Y que está inquisidora. Pues simplemente. Pues. Por querer. Tener. Ese poder. Pero después. Ser nota. Que quiere matar a este. A Darby. Porque saben. Quien es. Anna. Kini. Que hizo la masacre. De estos chicos. Híjole. Esto también. Tiene un peso. ¿No? Tiene un peso. La masacre. De los niños. Pero no sé. Qué tanto. Contexto. No sé. Qué tan. Pesado sea. De este. Este villano. Por hacer. Por hacer eso. O sea. Creo que falta reescribir. O poner algunas líneas más. Sobre este. Darby. Raider. Según yo. Por ahí. Coméntenlo. Tendrían que manejar. Si van a hacer otra película. Otra serie de Obi-Wan. Qué podría hacer. Digo. Queda en un continuará. Y me gusta. Pero queda un bache. No sé si se va a convertir. Obi-Wan en un Ronin. No sabemos. Si en algún momento. Van a tener que. Lidear con. Darby. Darby de nuevo. Otro enfrentamiento. Porque en algún momento. Pues el primer. Enfrentamiento. Que se agarran con. Obi-Wan y. Darby. Darby de. Pues. De Ana y. Gacho. Darby de. O sea. Yo pensé. Dije. No. Ya no la hizo esto. Ya es como. Un tiro cantado. De que el alumno. Supera. Al maestro. No. Y lo hizo de una manera. Bastante. Bastante. Buena. Bastante. Sí. Ose. Utilizando la fuerza. Utilizando todos los medios. Que tiene a su alrededor. Alrededor. Y. Y lo trapea. Me trapea a Obi-Wan. Y que en algún momento. Tiene que salir por pies. Y que en algún momento. Se criticó el capítulo. Porque. Darby de. Deja ir a Obi-Wan. Que en algún momento. Lo tenía que haber acabado ahí. Digo. Pues. Si ya sabemos la historia. Pues. Simplemente. Pues. No iba a pasar. ¿No? Darby de. Es una venganza. Pero este plato. Se sirve frío. No importa que. Tengo los medios. Tengo las herramientas. Me voy despacio. Creo que ese es el pensamiento. De Darth Vader. ¿No? Al momento. Que vuelven a enfrentarse. Pues. Obi-Wan. Ahora sí. Le mete sus. Correjendos. Primer round. Prácticamente. De ese. Enfrentamiento. Lo gana Darth Vader. Otra vez. Pero el segundo round. Ahora sí. Obi-Wan. Este. Pues sí. Hace. Hace lo suyo. Pero lo deja vivir. En algún momento. Podríamos pensar. Que. Ok. Podría haber sido. El final de Darth Vader. Ahí. Lo tenía. A bocajarro. En algún momento. Nos podemos. Podemos olvidarnos. De las. Motivaciones. De Obi-Wan. Porque en ese momento. Le dice Darth Vader. ¿No? Que sabes que. Yo soy. Darth Vader. No sé que estés buscando aquí. Si estás buscando. A este. Anakin. Pues que crees. Darth Vader. Lo mató. Mató a tu amigo. Ese es una buena. Una buena. Un buen diálogo. Podría ser. Que alcanza a justificar. Por qué. Deje vivir a Darth Vader. Lo deja su suerte. Total. Darth Vader. Logra. A sobrevivir. Y. Cuestiona un poco. El final. Creo que para mí. Se me hace muy abrupto. Porque en algún momento. Esta inquisidora. Que habíamos visto. Que quería cazar. Quería el puesto más alto. Quería cazar a Darth Vader. Pues no lo logra. Simplemente también ella. En algún giro. Que. Pues ahí dejaron. Morir. Y ya alcanza a llegar. A la granja. De este. De Luke. Y pues. Nosotros pensamos. Que ya iba a acabar. Con los tíos. ¿No? También ahí. Pudo haber sido. Una. Una línea. Donde abruptamente. Se pudo haber cortado. Qué fácil. Pudo haber matado. A Luke. Pero. Recapacita. Ya que. Ella no es como. Este. Anakin. No mata niños. Regresa a su. Este. Regresa el niño. Se despoja de un sable. Rojo de luz. Y al final. No sabe. Y al final. No sabemos de ella. No sabemos. Si va. Va. Este. Va. A seguir con la fuerza. Simplemente se va a convertir. En Ronin. O algo. ¿No? Queda un cabo suelto ahí. ¿No? ¿Qué pasa con ella? Para el futuro de la serie. ¿No? Para el futuro de las películas. ¿Qué también queda. En cabo suelto. Pues simplemente. Le da. El avioncito. Que lo podemos ver. En. Al inicio de la. De. De la película 4. ¿No? Este avioncita. El mismo modelo. Muy similar. A lo que es. El. El avión. De Darth Vader. También hay guiño guiño. Y que en algún momento. Fue rechazado. ¿No? Ese avioncito. Y que en algún momento. Lo tiene Luke. Y lo tiene de una mejor manera. ¿Qué otro camino toma Obi-Wan? Obi-Wan. Pues lo habíamos visto. Que sí. Se veía. Por ahí. Un meme. ¿No? Que decía. Que. Que me deprimo más. Que. Este. Me deprime más. Como Obi-Wan. Que se haya vuelto carnicero. ¿No? Ahí. Sin. 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 Sin la fuerza. Sin ser el comandante. Y que en algún momento. Cuando recobra la confianza. Recobra lo que es. El conocimiento de la fuerza. O. O. Simplemente despierta. O quita estos. Este. Sellos. Por así decirlo. ¿No? Para que este. Pueda manipular la fuerza. De una buena manera. Pues se encuentra a Qui-Gon. ¿No? Y que en algún momento. Él había dicho. ¿Sabes qué? Te estaba buscando. Y Qui-Gon le habla. ¿No? Sí. Pero tenemos mucho camino. Que. Por. Por hacer. ¿No? Y nos. Hay un camino por andar. Hay todavía un viaje por hacer. ¿No? No sabemos si va a ser una. Una serie de televisión. Más. Otros capítulos. Pero estaría. Bastante interesante. ¿Qué es lo que voy también? Porque. Vi Rowan. ¿No? Rowan. Es una película. Bastante interesante. Híjole. Quisiera decir lo mismo que. Solo. Pero. Solo. No. No. No alcanza. Este. A generarme. Generarme la misma. Emoción. Que las otras películas. Yo digo que no está tan mal. Pero algo. Algo les falló ahí. En Solo. Y eso que tenían a Chewbacca. Y eso que es mi personaje favorito. De Star Wars. Pero no. No recomendaría. Este. No recomendaría. Solo. Creo que Rowan. Recomendaría de inmediato. Después. Este. Obi-Wan. Creo que son de las películas que. Que. Que recomendaría. Y después episodio 4. Mandalorian. También. Ni Bad Batch. Lo. Lo recomendaría. Si está un poco lenta. Si. Este. En algún momento. Se ve que la serie. No avanza. Avanza. En situaciones. De comunidad. Avanza. El. Pegamento. Del grupo. Pero no avanza. En historia. No avanza. En su futuro. Próximo. De los personajes. Y acá. El futuro. Como lo veo. Quizás sean dos teorías que aviente. Y todas locas. No. Para. Al final de cuentas. Pues se pueden. De un plumazo. Se pueden borrar. Y no sé. Si abre una necesidad. ¿Qué pasaría? Si estas series. Empezaran. A reescribir. La historia. Porque al final. Lo hacen. Al final. Tú te quedas. Con esta sensación. De. Ok. Obi-Wan y Leia. Si me hubiera gustado. Ver. Ese. Ese último. ¿Cómo puede decirse? Ese. Último. Acercamiento. De. De Leia y Obi-Wan. Como quedó en la serie. Queda muy alto. Queda como muy paternal. Porque al momento. Que se despide de Leia. Digo. Le da una. Una pistolera. Sin. Claro. Sin arma. La deja más. Leia se ve que es muy inteligente. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido una mujer muy fuerte. Me encanta el personaje de Leia. También lo vi. Porque en algún momento. La tratan de princesa. Pero ella le da la vuelta. Como diciendo. Ok. Los voy a rescatar a ustedes. Par de. Bribones. ¿No? Luke. Y. Este. Han Solo. Inclusive al peluche. Chewbacca. Y. Ella. Hace. Lo que es el. Este. El rescate. ¿No? Al momento de que se meten al ducto de la basura. Y la deja en un momento muy alto en la serie. Regresando V1. Y que no hayan cerrado. Digo. Muy paternal. También. Y que no haya cerrado en la película. Ese momento paternal. Como que me hace. Me hace un poco de ruido. Pero yo sé que se escribió desde hace mucho tiempo. Este. En los ochentas. Finales de los ochentas. Esa película. Y ahorita. Es otra. Otra corriente. Pero. Mi teoría es. ¿Para dónde voy? ¿Qué pasaría? Si en algún momento. Empezaras. A reescribir. Esas películas. Yo sé que el fandom ahí explotaría. ¿No? Se rascarían las vestiduras. Se este. Volverían locos. Prácticamente. Y quemarían computadoras. Pero creo. Ahí van a estar las películas. ¿No? No se van a quitar. Ni se borrarán de un pincelazo. Al momento de meterles. Otros. Alitamentos digitales. Al momento de que. Por ejemplo. Hay como. Pequeños chistecitos. Si les dijiste. Que iba a ser una ciudad peligrosa. Por ahí chistecitos. ¿No? Este. Hay elementos. Que cubren la pantalla. ¿No? Hay. Hay cositas. Como que. Híjole. No lo hubieras hecho. Quedó perfecta la película. Pero quererle sobreescribir. En una. En un elemento que ya hiciste. Pues. Estaría complicado. Podría ser. Que utilicen ese mismo recurso. Sobreescribir. En esa película. Y que nos den escenas. Ahorita como lo estaban haciendo. Con esta Leia. Por eso también traigo. Mucha colación a Rowan. Que sale en algún momento. Carrie Fisher. Digitalizada. Y lo hace de una manera. Bastante. Bastante interesante. Y bastante. Bonita. Bonito. Le salió bien. Ese. 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 retoque. Retoque. Digital. Y. Y era muy bonita. Carrie Fisher. En el momento que. Hicieron Star Wars. La. Este. El episodio. Cuatro. Bastante bonita. Y hay una escena. No. No tenía nada por qué ser. Ella está en una. En una. Celda. Simplemente está así como una. Parado. Como tipo. Griego. Lo vamos a llamar así. Una pose griega. O sea. Tan estilizada. Pero tan incómoda. Que se ve muy guapa. ¿No? O sea. Deja de. Deja ver. Todo lo que es. La anatomía de Carrie Fisher. Sí. Pegado con el. Este. El. El traje. Lindo también hubiera sido. El. El encuentro con. Con Obi-Wan. ¿No? Con la última batalla. Esa es mi teoría. ¿No? De que podrían sobreescribir. O podrían. Realizar otra película. Corrigiendo. Podriendo meter. La referencia de Mandalorian. Podriendo meter. A Bad Batch. Ahorita que ya se hizo el universo tan rico. Podría ser. Irnos. A otra. Más épico. Quizá el. El. Este. El relleno de Star Wars. ¿No? Varios frentes. Como lo hice. Como lo vimos en. En Rowan. O como ese experimento. No nada más. Robando los planos. No nada más. Este. En la bahía. No nada más. En el espacio. O sea. Hubo varios frentes. Y que podrían abarcarlo. No lo sé. Por ahí. Coméntenmelo. Y a mí me queda. Bastante. Bastante. Con esa. Con esa. Con esa idea en la cabeza. Podría ser. Reescribir. U otra película. De Star Wars. ¿No? Del episodio 3. Perdón. Del episodio 4. No sé si retomar los episodios 1, 2 y 3. Están tomando lo más esencial. Pero no se están metiendo de lleno. O sea. Si están tomando como el extracto. Porque les digo. Yo. No vi lo que son los primeros episodios 1, 2 y 3. No los vi. Pero me sirvió ver Obi-Wan. Para decir. Ok. Ya cimentaron estos. Estos personajes. Y vámonos a futuro. Vámonos a siguiente aventura. Podría decirlo. Y que en la siguiente aventura. Pues. Estuviera más nutrido. Todos esos personajes. Que ya. Ya realizaste. No lo sé. También otra. Que. Simplemente. Por ejemplo. Sería justo. Le digo. Ahí va mi reflexión. Y por qué sí. Otro por qué sí. Sería justo. Que si ya pasó Obi-Wan. Toda esta travesía. ¿Por qué no darle un descanso a Obi-Wan? Que es un poco más. Épico. Por así decirlo. Su deceso. Que simplemente. Fue mítico. Sí. Por esta parte de que. En algún momento. Ve a Luke. Hace lo necesario. Ya sabía que iba él a morir. Ya iba. Preparado. No sabemos. Si por el guiño guiño. Podría ser una proyección astral. Como lo hizo en algún momento. Este. Luke. En algún momento. Cuando se enfrenta con Kylo Ren. Que simplemente. Pues. Cuando se ve enfrente. Pues simplemente. Desaparece. ¿No? Y Luke muere. Que pudo haber sido. Lo mismo con Obi-Wan. Que simplemente. Fue una proyección. Y que en algún momento. Pues él. Él desaparece. Después del. Del. Del disparo. Del. Del. Perdón. El disparo. El. La partida. Del. Láser. Algo. Un poco más. Memorable. Podrá ser. En la. En la película. Si se reescribe. Porque. Si se lo merece. Se lo merece. Obi-Wan. Creo que. Si es uno de los personajes. Importantes. Pero. Se lo merecería. Si me. Se merecería haber tocado. De diferente manera. La muerte de. De Obi-Wan. Y claro. La sucesión. Porque al final. Es una. Este. Un pase de esta feta. Que en algún momento. Pues en la película. No lo sentimos así. Se ve un poco más vacío. Inclusive. Si le agarra cariño. Luke. Por poco tiempo. Digo. Nada más. Tuvo. Que te gustan. Unas dos. Tres sesiones. Y todo en menos de una semana. Para convertirse en un Jedi. Y después lo tiene. Un poco más. Lo que es. Este. Más. Sería más. Su maestro Yoda. Que el mismo. Este. Obi-Wan de Luke. Y que Leia. Pues también. Tiene un impulso. Tiene una enseñanza. Después de haber pasado. Estas travesías. Con este. Obi-Wan y Leia. Para mí. Se ve un poco lógico. Ir cambiando. Y sobre escribiendo. Esta. Con una serie. O con una película. ¿No? Esta parte de. De. De Leia. Y este. Obi-Wan. Pero no sé. Déjame. En tus comentarios. Qué es lo que opinas. Sobre Obi-Wan. Y toda. Esta. Plática. Que hemos tenido. ¿Sale? Tienes tú. La mejor opción. Dejamos comentarios. Ya sabes. En Facebook. La Comancha. Comics. También estamos. En Twitter. La Comancha. Comics. También estamos. En Instagram. Como La Comancha. Rome. En YouTube. Con La Comancha. Rome. Déjanos un comentario. Y pues nada. Simplemente. Nos vemos la próxima semana. Te encargo. Por ahí. Checa. Lo que estamos. Haciendo en YouTube. La Comancha. Y nos vemos. La próxima semana. Con más contenido. Más unboxing. Más podcast. Vale. Bye. Más podcast. 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 Más podcast.